Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita con sentira Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Mi amor Te quiero Te adoro Puedo parar No de pensar En ese cuerpo Perfecto Tan tierno Quisiera tocar Tu carita Y hacerte sentir La mujer más hermosa Va a hacerte el amor En la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Abonaste mil veces Como aquella vez Que llegamos Del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hicimos mil travesuras En la cama Recuerdo Y sigo siendo dueño Siendo dueño De ti Hacerte sentir la mujer más hermosa Va a hacerte el amor En la cama En la cama Con rosas Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Unas tres mil veces Como aquella vez Que llegamos Del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hicimos mil travesuras En la cama Recuerdo Recuerdo Que sigo siendo dueño De ti Tengo una vida Que cualquiera desearía Tienes Ferraris en la cochera Y en el cuarto Una joyería Tengo un reloj Con más diamantes Que una mina Tengo un yate Que ni navega Y tengo el mar Como piscina En la tierra Una mansión Pero vivo En un avión Fijiendo tocar el cielo También Yo tengo una depresión Que no tiene solución Ni con todo lo que tengo Quiero pedir perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el dolor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante De que me sirve la fama La cuenta bancaria La casa de cien mil hectáreas Y una vida millonaria Si no puedo darle un papá Feliz al hijo mío Ni el hombre que mi mujer Siempre ha querido No soy mal agradecido Pero todo lo cambiaría Por la salud de mamá Pa' que me dure toda la vida Y sé que estoy en deuda Con ustedes Pero por mi país Yo he hecho cosas Que nunca mostré La rey hasta la fecha Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace con la derecha Puede hacer mis cosas buenas Pero con una malhecha El que me quiere ver caído Se aprovecha Y me tira la mala La mala y normal Yo soy de canigües Y me puedo equivocar Esta canción no la hice Pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedirle perdón Especialmente yo de antes Porque no sabía el olor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante Yeah, oh, eh, 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 eh Oh, hey, 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 yeah Oh, hey, 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 yeah Oh, oh Oh, hey, yeah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!